Bueno, bienvenidos a este taller de terapias y tratamientos. Mi nombre es Violeta García, vengo de Atenpace, soy fisioterapeuta y coordino el departamento de fisioterapia de esta asociación, que nos dedicamos a la ayuda al paralítico cerebral y su tratamiento. Y de lo que os vengo a hablar es de Terasuite. Mi formación es principalmente en abordajes de neurodesarrollo y, en última instancia, como entrenadora Terasuite, que es un poco de lo que venimos a hablar hoy. El título de la ponencia era Experiencias de Terasuite en el ámbito educativo. Lo que os venimos a mostrar es un poco cómo hemos integrado la herramienta en nuestro centro. Lo primero de lo que os vamos a hablar, bueno, antes de nada, os presento a Moisés. Es Moisés Paneagua, una persona que trabaja con esta herramienta y que viene un poco también para contaros su experiencia. Lo primero de todo es contaros qué es. Terasuite es un método de fisioterapia de fortalecimiento muscular intensivo, que desarrolla su actividad con este traje que veis a la izquierda. El traje surge y el diseño del método surge de la era aeroespacial rusa, en la que veían que los astronautas, al volver de los viajes aeroespaciales, presentaban distintas limitaciones a nivel músculo esquelético, de deterioro a nivel de atrofía muscular y pérdida de la densidad ósea. Entonces, diseñaron un traje que daba un efecto compresivo para conseguir paliar estos efectos y estaba asociado a un programa de entrenamiento. A partir de ahí surge el primer traje, que es el Penguin, ya en los años 70, en el que ya lo utilizan para personas con problemas neurológicos. A raíz de ahí empiezan a surgir distintos tipos de órtesis y de trajes que hemos podido ver y conocer en el mercado, desde las órtesis de segunda piel, como Teratog o DMO, que están concebidas para llevar todo el día, a trajes de terapia, como el precursor de Terasuite, que es el Adeli, hasta este traje. Este traje fue diseñado por Isabela Koscielny, que fue la primera que acabó las modificaciones sobre este traje e introdujo una terapia de fortalecimiento muscular intensiva en Estados Unidos para trabajar con niños con parálisis cerebral. El mecanismo de acción de la terapia y del traje lo intentamos resumir en las imágenes de la derecha. Las personas que tienen un desorden neurológico presentan distintos problemas en el control de la postura y del movimiento. Pero no solo eso, toda la integración de sus sistemas sensoriales se ve afectado, tanto de la información que recibimos del entorno como la que reciben de su sistema propio efectivo, de su propio cuerpo. Además, esta información sensorial tiene dificultades para integrarse a nivel del sistema nervioso central, con lo cual la orden motriz que manda a su sistema músculo esquelético es deficitaria y de ahí los problemas de control de la postura y del movimiento. ¿Cómo actúa Terasuite? Pues rompe este círculo con la acción del traje. La acción del traje lo que consigue es una regulación, dar un impulso sensorial propio efectivo profundo, potente, que ayuda a organizar esa información sensorial de manera que puedo sentir mejor mi cuerpo. Eso ayuda a que a nivel del sistema nervioso central se pueda integrar mejor y producir una mejor respuesta motriz. Y eso, sumado a la acción que hace el propio traje, las fuerzas compresivas que genera haciendo que la musculatura se tenga que activar, ayuda a que el control de la postura y la ejecución del movimiento pueda ser mejor. En resumen, es sobre todo el input propio efectivo profundo que da, más la activación que da de toda la musculatura estabilizadora del core, de la musculatura central del cuerpo. Al final, lo que consigue como beneficios es un reinicio y un reentrenamiento de ese sistema nervioso central, una regulación del tono asociada a este efecto y conseguir una mayor alineación y estabilidad postural que ayuda a disminuir movimientos compensatorios con las extremidades o a que ejecuten el movimiento de una mejor forma. Todo siempre desde la perspectiva de una corrección dinámica. Luego os contaré un poquito más del traje y es dinámico, no restringe el movimiento en ningún momento. La persona con él es capaz de poderse mover. Este método nos llegó a nuestra entidad y lo podemos desarrollar de varias formas. Una de ellas es la versión clásica que se desarrolla, que es como lo concibe su creadora, como se concibe de manera clásica, que se desarrolla a través de un programa intensivo de actividad que puede ser de tres semanas de duración o de cuatro semanas de duración, con trabajo cinco días en semana y en sesiones de tres horas al día. Cuando nosotros incorporamos en la Tempace la herramienta, lo que vimos es que las personas que atendíamos en nuestro cole y en nuestro centro de rehabilitación de adultos no tenían tres horas disponibles en el día para poder realizar la dinámica intensiva. Eso lo realizamos de manera ambulatoria o de manera externa. Entonces, lo que nos planteamos fue adaptar la herramienta al entorno escolar en el que más nos movíamos, que pudieran utilizar cada una de las partes de las herramientas que tiene este método por separado en su tratamiento de fisioterapia habitual en el centro. Paso muy rápidamente sobre indicaciones y contraindicaciones. ¿Quién puede utilizar esta herramienta? Cualquier persona que tenga una afectación del sistema nervioso central en cualquiera de sus formas, desde problemas de alteración del tono, como ataxia, tetosis, espasticidad, parálisis cerebral en todas sus formas, accidente cerebrovascular, muchos de los diagnósticos serían compatibles con el uso de esta herramienta. ¿Quién no puede realizarla? Hay contraindicaciones. Hay contraindicaciones que se refieren sobre todo al uso del traje y al uso de la terapia intensiva como tal. Sobre todo, personas que ya tienen una situación de alteración estructural, de degeneración articular severa, no tendrían algunas limitaciones para poder utilizar o no podrían utilizar el traje, porque el traje genera una compresión que haría una acción no deseada de estrés articular sobre estas articulaciones que ya están fuera de su alineación normal. Y luego también hay ciertas enfermedades metabólicas y degenerativas que no son candidatos ni al uso del traje ni al uso de la terapia intensiva. ¿Por qué? Porque su sistema musculoesquelético no es capaz de soportar la intensidad y la dosis del ejercicio que va a proporcionar la terapia intensiva ni el efecto activador que genera el propio traje. Y en lugar de conseguir el efecto deseado de aumento de masa muscular, de potenciación, conseguiríamos lo contrario, destrucción de esa masa muscular y mayor fatiga. También hay precauciones en el caso de personas con problemas cardíacos o respiratorios. En definitiva hay que evaluar muy bien cada caso de cada persona que vaya a utilizar la herramienta para poder comprobar si es candidata o no para ella. Os voy a hablar un poquito de cómo se desarrolla el programa clásico, el programa intensivo de Terasuite. Son sesiones de trabajo de tres horas. En tres horas da tiempo a hacer muchísimas cosas. Está un poco estructurado en tres fases. Hay una primera fase que es preparatoria, tanto a nivel musculoesquelético como a nivel sensorial. Utilizamos muchas técnicas desde masaje, termoterapia, neuromovilizaciones, todo encaminado a preparar al cuerpo para la actividad de fortalecimiento que va a venir posteriormente. Luego viene una segunda fase de fortalecimiento específico a través de un sistema de poleas en lo que algunos conoceréis comúnmente como la jaula, la unidad de movimiento funcional, que luego os mostraré lo que es, en el que ya lo que se hace es trabajar sobre la musculatura concreta que esa persona necesite para poder mejorar en su capacidad motriz. Esto se puede hacer con traje o sin traje. Es una parte bastante amplia y bastante importante del método porque es donde haces ese trabajo analítico de la musculatura. Y luego tiene una tercera fase que ya es de trabajo funcional en la que se hace con el traje y lo que hacemos es traernos ese fortalecimiento muscular a la actividad y trabajar en la postura, en la ejecución del movimiento que más le cueste realizar a la persona o hacia la que esté encaminado su plan de tratamiento. Esto sería el programa intensivo. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Lo hemos integrado en la dinámica habitual de fisioterapia. La manera en la que lo hemos integrado tiene mucho que ver con cómo concebimos nosotros la fisioterapia en Atenpace y la neuroplasticidad. Tenemos un enfoque que vemos a la persona desde un punto de vista global en el que damos muchísima importancia a todo lo que tiene que ver con estructura y función corporal a nivel de optimización del tono, de que la persona mantenga un control postural lo más adecuado posible. Pero también nos estamos dando cuenta que las personas con las que trabajamos, que van haciendo ya su transición hacia la vida adulta, le tenemos que dar mucha importancia al mantenimiento de la condición física y para eso Terasuite nos ayuda mucho a poder realizarlo. Todo al final encaminado a que la persona pueda seguir participando a nivel motriz, pueda seguir accediendo a ese entorno y fomentar su capacidad funcional y desarrollar su aprendizaje motor, que es al final lo que sabemos que es capaz de producir cambios en los mapas cerebrales, en la organización plástica del cerebro. Lo que os voy a mostrar ahora es ya ejemplos prácticos de los chicos que utilizan la herramienta en nuestro centro y vamos a ir viendo los distintos materiales que hemos ido adaptando. Por supuesto el traje, el traje da una información sensorial muy potente solo por el hecho de ponértelo, te contiene y te organiza y además genera una serie de fuerzas entre las partes rígidas, no sé si veis, luego veréis mejor, tiene distintas partes rígidas o semirrígidas, un pantalón, un chaleco, rodilleras, zapatos, tiene incluso módulo de cabeza y de brazos y todo ello tiene una serie de ganchos en las que se conectan conectores elásticos que son los encargados de emular la función muscular, de hacer el recorrido y el trayecto y la función que deberían de hacer los músculos, de ahí el efecto corrector postural y de activación muscular. En la foto de la izquierda, el niño del traje rojo, habitualmente, si no tuviera el traje puesto tendría mucha más asimetría postural, su pierna derecha permanecería mucho más encogida y simplemente con la colocación del traje está en una situación más estirada. Entonces, para nosotros ya en sí mismo simplemente el uso del traje es un elemento facilitador muy potente. En la siguiente vais a ver un vídeo en el que hay una niña que tiene, por una parte camina sin el traje y otra con el traje, para que podáis ver un poco las diferencias, sobre todo en la velocidad de ejecución del movimiento, consigue lentecerlo un poco más, inicialmente parece un poco robótico, ahora cuando empiece el vídeo, pero consigue no juntar tanto los pies en el centro. El vídeo está un poquito oscuro, no se aprecia bien, pero ella necesita, sin el traje, hacer un efecto de muchísima más rotación y torsión corporal que cuando tiene el traje no le es necesario. Es otro ejemplo del traje como elemento facilitador y sobre todo la capacidad que tiene para poder separar la pierna y sacar la punta de los pies hacia afuera para poder, en este caso, moverse. Es una actividad que para ella es muy complicada. El otro material que utilizamos principalmente y que nos ha dado una vuelta a la forma en la que planificamos las actividades y planteamos las actividades desde fisioterapias, todo lo que tiene que ver con la terapia en suspensión. Para ello, TeraSuite dispone de muchos materiales para poder trabajar eso, para poder trabajar con cierto porcentaje de suspensión corporal. En la imagen del centro veis la unidad de ejercicio universal, lo que comúnmente conocemos como jaula, que es una estructura enrejada en la que puedes conectar distintos tensores, cinchas, elásticas o rígidas y demás para poder realizar tanto polioterapia, por un lado, el fortalecimiento clásico que hemos visto en los gimnasios de rehabilitación de los hospitales y otros centros de hace unos años atrás. Realmente todo está ya inventado. Y luego, por otra parte, desarrolla una herramienta propia, el SPIDER, que el SPIDER es un cinturón que tiene una serie de arandelas a la que tú puedes conectar a través de mosquetones tensores elásticos, no los del traje, otros, que conectan con la jaula. De esa forma, consigues suspender el peso corporal de la persona y lo puedes graduar con la estructura enrejada. Cuanto más arriba sitúan los conectores, más suspensión corporal, cuanto más abajo los sitúes, más carga. Y al final son herramientas con las que más trabajamos con nuestros chavales. ¿Qué cosas se pueden hacer? Aquí vais a ver también un vídeo en el lado izquierdo, en donde veis a Moisés, que está trabajando principalmente, lo utilizamos para cuestiones relacionadas con el control del tronco. Todos en algún momento de nuestra vida en fisioterapia hemos trabajado muy intensamente sobre ese control del tronco para mejorarlo o para aumentarlo, o para mantenerlo. En este caso, Moisés, con la ayuda del SPIDER, es capaz de mantener el tronco por sí solo, que de otra forma no sería posible, y tiene distintos tensores para, por un lado, mantener sus piernas abiertas, ayudar a que el peso recaiga más sobre los pies y que pueda ser más estable con su tronco para, en este caso, como habéis visto en el vídeo, poder jugar a los bolos, que es su actividad favorita. O utilizar otras herramientas con los brazos. Pero el control del tronco lo podemos trabajar también de muchas maneras y en muchas posiciones, no solo en la posición de sentado, sino también en la imagen del centro, veis otra actividad que se utiliza mucho con Terasuit, que es la que ellos llaman comúnmente como la actividad de volar, porque la persona está suspendida en la horizontal, de forma de que los tensores soportan su peso, y él, para mantenerse, solo tiene que hacer el esfuerzo enderezador, tanto de la cabeza como de la musculatura del tronco, para mantenerla arriba. Pero el esfuerzo enderezador que hace es muy, muy, muy potente, aparte del de intentar traer los brazos hacia delante. Y luego también podemos aprovechar distintos materiales en suspensión para colocarnos en otras posiciones y trabajar desde ahí el control del tronco. En posiciones en las que a lo mejor personas ya adultas tienen muchas dificultades para llegar a esa posición, como puede ser la de cuatro patas que veis en la izquierda. No solo el control del tronco, ¿qué más cosas podemos hacer? Podemos hacer actividades para el empuje y el apoyo de las manos. Con distintos materiales lo que hacemos es irlas graduando, desde cuando lo que hacemos es simplemente dosis muy bajitas, en las que el niño tiene que empujar contra una resistencia elástica, a tener que empujar y soportar, sostener todo el peso de su cuerpo, para lo que colocamos una suspensión en su tronco, para ir dándole mayor o menor asistencia de peso. Y claro, todas esas suspensiones nos valen para trabajar en diferentes posiciones, tanto sea cuatro patas, sentado, tumbado, etc. Lo mismo que hacemos con los brazos, también podemos hacer actividades para todo lo que tenga que ver con el empuje y el apoyo de los miembros inferiores. Igualmente, la imagen de la izquierda con el spider, lo que hacemos es suspender parte del peso de esta peque de Laura para que ella tenga más facilidad para poder sacar una pierna y empujar contra el suelo para pasar a la vertical. O para ella hacer trabajo en pipe de estación, como en el caso de Jorge, que tiene los tensores del spider colocados, para darle un poco de estabilidad, que él tenga la sensación de que no se va a caer, pero tenga que hacer ajustes posturales para poder mantenerse. Además, estas cinchas del spider son elásticas, con lo cual le va proporcionando una sensación de rebote a la que tiene que ajustarse posturalmente en todo momento. Luego, también actividades de suspensión para la puesta en pie. Aquí os he puesto chicos que no están utilizando, que ya son más mayores, no están utilizando el traje porque ya tienen problemas de columna que impiden el uso del traje, pero que sí que ellos se pueden mantener de pie unos segundos. Y nosotros desde fisioterapia veíamos el problema en la que ya muchas veces eran tan grandes que una persona no conseguíamos darle el soporte y facilitar esa puesta en pie todo el tiempo que sería necesario. Con ayuda de esto, lo que hacemos es suspenderlos en el raíl. El raíl es una estructura que sale de la jaula y que se desliza a través de una percha para que puedan desplazarse o mantenerse estáticos como es el caso en la posición de de pie y les permite a ellos estar con seguridad, saber que si algo falla no se van a caer y poder aguantar más tiempo de trabajo en esa postura en pie. Y boca abajo también. Aquí hay otro vídeo para que veáis otro ejemplo para actividades de marcha. Claro que sí, también podemos utilizar el traje para la facilitación de la marcha y de caminar. En este caso Jorge, él está trabajando con un andador sin el traje. El soporte que tiene que dar el fisioterapeuta con sus manos es mucho mayor y tiene muchas más dificultades para poder organizar el movimiento de una pierna con respecto al otro. Aquí hay un vídeo, ¿podemos ponerlo? Y de otra forma, sin el traje no podríamos utilizar el andador y de esa forma se lo podemos incorporar en el trabajo. Puedes trabajar sobre habilidades concretas o incluso secuencias completas de desarrollo que quieras utilizar aquí y que las utilices todas juntas. En el caso de Inés, por ejemplo, aquí estábamos trabajando todo lo que es la secuencia desde que está en cuatro patas y tiene que pasar a de rodillas y a sacar una pierna para incorporarse hacia la vertical. Pues con los diferentes tensores vas poniéndoselo para ayudarla o para complicarla, dependiendo del caso. En este caso era para ayudarla tanto a desplazar el centro de gravedad para atrás, para que tenga facilidad para pasar a de rodillas que es como se ve en la imagen central y luego con un pequeño soporte para que cuando ella saque una pierna si pierde el control hacia adelante la referencia elástica la mantenga y pueda realizar esa secuencia para todo lo que es el trabajar componentes de habilidades que están en su desarrollo motor próximo y que estamos trabajando desde fisioterapia. Entrenamiento de habilidades funcionales. En el caso de este ejemplo que os ponemos la demanda era muy concreta. La familia necesitaba que Gaby se pudiera mantener agarrada a una barra en este caso a una barandilla más tiempo para que le diera a la madre tiempo a poder coger la ropa retirarse unos segundos y poder realizar su aseo de pie. Entonces trabajamos distintos ámbitos por separado distintas actividades por una parte que mejorar el agarre de las manos sobre una barra que aumentara los tiempos que él era capaz de mantenerse en bipedestación como es en el caso de la imagen del centro o juntarlo todo en otra actividad como era en el caso de caminar con un andador en la que él tenía que sujetar el andador y que no se le fueran las manos mientras nosotros le ayudáramos a ir caminando. También lo podemos utilizar para habilidades motrices complejas como puede ser enseñar a saltar que puede ser una actividad funcional que puede ser un poco difícil de hacerla vivenciar a nuestros peques y a través del Spyder le damos la posibilidad de vivenciarlo con mayor facilidad porque ellos solo tienen que hacer el empuje contra la resistencia elástica y solo la estructura le va a ayudar a vivenciar esa fase de ascenso del salto. En el caso de Angélica necesitábamos enseñarla a saltar porque era una niña que caminaba pero que cuando llegaba a una zona de escaleras o superficies que eran más inestables pues se mostraba mucho más insegura y tardaba más porque no sabía cómo resolver esa situación. Y luego el último ejemplo que os pongo es un poco que veáis todo el acompañamiento a este PE que es un trabajo que hemos realizado a través de dos años y medio en el que le acompañamos en todo el desarrollo motor en toda su función motora gruesa desde que llegó al cole en el que sobre todo como se podía moverse en el suelo pasaba de boca arriba a boca abajo se mantenía un poquito sentado a cómo empezamos todo ese trabajo primero a enseñarle a que se mantuviera sentado durante tiempos más largos a que mejorara toda su movilidad en el suelo empezamos a trabajar en pie con el Spyder al principio le teníamos que poner unos estabilizadores en las rodillas porque no era capaz de sostener todo el peso de sus piernas aún con la ayuda del Spyder al final del año y medio o así empezamos a trabajar lo que sería el paso de sentado a de pie y a finales del curso pasado ya llegamos a poder entrenar este tipo de situaciones en su aula ponles el vídeo por favor en el que ya él solo empieza a hacer la secuencia y el paso de sentado de pie actualmente él se está desplazando ahora mismo está entrenando el desplazamiento con un andador que lo veréis en el siguiente vídeo que es una actividad que le gusta mucho menos le cuesta mucho más y en la que tiene grandes dificultades para sacar la pierna derecha que es en lo que estamos trabajando hasta aquí serían los ejemplos que os traía para mostraros de la adaptación que hemos realizado en el ámbito escolar realmente acabamos de empezar es una herramienta muy versátil que nos ha cambiado un poco la forma de concebir las actividades desde fisioterapia que nos permite realizar un enfoque muy individualizado y muy específico del tratamiento de nuestros chavales y que estamos viendo que lo podemos incorporar a diferentes rutinas incluso terapéuticas como puede ser la manipulación en el caso de terapia ocupacional o en distintos aspectos de comunicación y alimentación las estrategias que estamos desarrollando se están ampliando con mucha facilidad y nada más muchas gracias os dejo mi dirección de contacto por si necesitáis ampliar información alguna cosa y nada más ahora voy a dar paso a a Filipe y a Juan Antonio vienen de UPACE San Fernando psicólogo especializado en la confección y dirección de programas sociales y terapéuticos basados en el ajedrez trabaja en el club de ajedrez Magic de Extremadura que es pionera en la realización y puesta en marcha de programas innovadores donde aunan terapia inclusión social y metodología específica en el ajedrez y es considerado uno de los mayores especialistas del mundo en estas materias os dejo con él muchas gracias buenas tardes se me oye muy bien ¿verdad? bueno muchas gracias a la confederación por invitarnos y bueno yo vengo de yo vengo de Extremadura bueno soy psicólogo pero psicólogo en excedencia de la administración y bueno yo ahora quiero contar un poco la historia de cómo surge el ajedrez terapéutico mi colega Fili Elbeck que trabaja directamente con personas con disculpad es que he puesto el temporizador que me rollo mucho bueno Fili Elbeck psiquiatra trabaja directamente con personas con con PC bueno yo empecé en el ámbito de la psicología del ajedrez bueno vengo de un club vengo de Mérida Extremadura y resulta que este club bueno resulta no pasó llovió del cielo sino que fuimos campeones de España por equipo fuimos campeones de Europa entonces bueno en Extremadura no no hay muchos equipos de fútbol ni muchas cosas demasiado buenas ¿no? entonces nuestro club de ajedrez se hizo pues bueno un poco famosito ¿no? salvando un poco la distancia con otros deportes y bueno cosas de la vida nos encargaron nos encargaron que trabajáramos con mayores nos dijeron no trabajar sino podéis enseñar ajedrez a mayores bueno cuando nos pusimos a enseñar ajedrez tradicional a mayores pues mira la verdad es que la cosa no resultó nada nada bien ¿qué es lo que pasaba? pues bueno había personas con 60 años con 65 con 89 los había que sabían jugar los había que no sabían nada había muchas mujeres que se preocupaban de su bienestar mental tenían muy introyectado que tenían que trabajar la mente pero no habían jugado nunca nada pareció al ajedrez ni siquiera ese sentido competitivo lo tenían como muy marcado entonces bueno las cosas como son fue bastante regular la cosa ¿no? entonces bueno nos planteamos nos planteamos nos planteamos hacer otro sistema hacer otro sistema y bueno el sistema el sistema ¿en qué consistía? pues bueno estaban empezando las modernas neurociencias y nosotros empezamos a aplicar a aplicar lo que es la metáfora de que el cerebro es como un músculo si tú trabajas ese músculo lo que pasa es que no tenemos un músculo solo si no las cosas serían muy fáciles tenemos muchísimos músculos si tú trabajas esos músculos de una forma graduada de menor a mayor intensidad siempre sobre esos músculos concretos aquí estoy trabajando el bíceps pero así estoy trabajando otro tipo de cosas entonces empezamos empezamos a crear a través del ajedrez ejercicios baterías muchos ejercicios basados en el ajedrez que trabajaran específicamente estas funciones bueno y nos dimos cuenta de que servía para mayores que fue nuestro impulso inicial pero también para personas adictas también empezó a servir para personas con trastornos mental graves para discapacitados se creó como una especie de de gran movimiento que bueno que ha fructificado en una plataforma online de cursos de ajedrez terapéutico hemos formado más de 400 personas de España y Latinoamérica uno de los cursos a mí me gusta mucho y está el doctor Filip Helbeck es ajedrez terapéutico en parálisis cerebral que él os lo explicará un poco y bueno se ha creado una especie de movimiento del que estamos muy orgullosos partió partió de Extremadura y bueno esta es lo que vengo aquí a explicaros un poquito y Filip pues os explicará ya más directamente más directamente su aplicación en PC este es uno de nuestros centros una localidad estremeña Don Benito estos señores que ven ustedes ahí son personas adictas miren ahí si ustedes ven a nuestro a nuestro monitor José Miguel pues tiene una cosa como muy extraña ¿no? ahí en el tablero tiene unos unos cuadritos azules rojos está trabajando habilidades visoespaciales habilidades visoespaciales por ejemplo nosotros trabajamos habilidades visoespaciales memoria atención funciones ejecutivas razonamiento les decía antes lo de los músculos miren estos músculos tenemos con respecto a la atención atención focal atención selectiva atención sostenida hemos creado muchas baterías muchas baterías trabajando específicamente estas funciones estas áreas más de 200 bueno más de 200 más de 300 y miren se puede adaptar lo hacemos también con personas con altas capacidades podemos adaptarlo casi a cualquier colectivo casi a cualquier población como estas cosas es mejor verlas y voy de tiempo genial lo cual no es habitual miren este es un ejercicio de memoria técnicas mnemotécnicas este por ejemplo les encanta a los mayores les encanta a las personas adictas porque las personas adictas por ejemplo tienen problemas importantes personas que han consumido porque todos sabemos aquí personas que han consumido sustancias pues bueno hay un deterioro importante de memoria nosotros trabajamos con adictos de muchos años trabajamos con alcohólicos de 20 años de consumo que es un destrozo tremendo y la sensación subjetiva de que tienes buena memoria es muy muy importante este es un ejercicio de técnicas mnemotécnicas les enseñaré cómo funciona se trata de memorizar eso bueno muchos de ustedes digo muchos no lo sé algunos sabrán ajedrez no hace falta saber ajedrez empleamos ajedrez otras veces no lo empleamos se trata de memorizar eso la columna vertebral en el ajedrez los ajedrecistas hablamos las casillas bueno como el juego de los barquitos antiguos a uno a dos se trata de memorizar memorizar eso lo vamos a memorizar ¿vale? ahora lo quitamos lo quitamos y elegimos y elegimos una persona del público una persona de nuestro taller una persona de nuestro taller bien si no tiene movilidad lo reproduce en su tablero bien si no tiene movilidad nos puede decir las casillas bien se acerca al tablero mural esto lo hacemos en un tablero mural este es nuestro tablero mural para que sepan ustedes nuestros elementos y le decimos José José Manuel ¿te acuerdas de cómo estaban? entonces llega José Manuel y bueno era facilito ¿no? lo pone entrenamiento cognitivo rehabilitación ejercicios de menor a mayor dificultad ahora ponemos en el tablero mural ese ejercicio esa posición mejor dicho como verán ustedes es la columna vertebral la columna vertebral pero hemos añadido una fichita bueno el de antes no era muy difícil el de ahora tampoco se lo quito ¿quiénes se acuerdan de cómo estaba? pues pueden levantar la mano que yo vea muy bien el sector de atrás es mejor con diferencia nada más mételo de delante es que no se atreven no vaya a ser que lo saque después pero yo lo tengo asumido ¿vale? muy bien han acertado ustedes ahora pongo otro y vamos dando lesiones de metacognición de cómo el cerebro de cómo el cerebro requiere la organización mientras más te organizes mejor tu columna vertebral y vas metiendo fichitas pero es que ya la columna vertebral es una ayuda ya es una ayuda va mejorando ¿eh? fíjense memorizan ustedes que los veo muy atentos a todos menos a uno es broma eso siempre lo digo ¿vale? y ahora muy bien ¿eh? es donde ustedes estaban y ahora sí voy a preguntar memoricen este ¿vale? ¿ven ustedes como la columna vertebral supone una ayuda? en realidad vamos colocando los elementos estas son como las técnicas mnemotécnicas que emplean estas personas que hacen campeonatos torneos de memorización este es un ejercicio excelente lo quito normalmente saca una persona al tablero mural pero aquí no hay tablero mural ¿cuántos peones había quitando la columna vertebral? ¿sí? sí aparte de la columna vertebral que eran cuatro ¿cuántos peones había? ¿te acuerdas? ¿ahí están memorizando? tres muy bien tres los de cuatro apuntarán no nos vaya a ser que quede mal ¿vale? ¿te pregunto? ¿no? ¿a quién le pregunto? normalmente voy de menos a más entonces es mucho más facilito pero como he tenido que empezar ¿cuántos peones negros y cuántos blancos había? quitando la columna vertebral ¿quién se atreve? muy facilito dos negros y uno blanco muy bien esto es lo que vamos haciendo este es el procedimiento miren hemos llegado a poner todos los peones y casi todo casi todas las piezas del tablero durante una sesión de 45 minutos hacemos un parón y seguimos aquí ven ustedes una clase con un discapacitado miren el procedimiento es igual tenemos ahí a los usuarios este es nuestro monitor el monitor va eligiendo la persona que sale que va a salir ¿cómo lo elige? los más sencillos los ejercicios más sencillos se los reserva para personas que tienen menor nivel menor capacidad o personas que acaban de entrar en el taller los más complicados se reservan para personas que ya llevan tiempo en el taller para personas que tienen mayor capacidad y así participa todo el mundo ¿puede durar la metodología? pues mirad es individual dentro del grupo todo el grupo participa con el sistema que ustedes muy brevemente han podido ver porque vamos seleccionando a las personas todos están trabajando todo es un sistema de menor a mayor dificultad porque todos están concentrados en todo momento muchos ejercicios son independientes del ajedrez otros no lo son y los recursos que ven ustedes muy sencillitos ese tablero mural papel el propio tablero de mesa y las ventajas bueno ahí tienen ustedes mayores tenemos casi 400 personas entre mayores discapacitados en Extremadura discapacitados trastornos mental graves adictos personas en cáritas diosesanas que tienen trastornos distímicos hay casi 100 ventajas es muy flexible no hace falta saber ajedrez muy sencillo de aprender y aplicar por parte de los monitores hemos formado monitores se lo explicará ahora Filipe hemos formado monitores de las paces ha sido muy sencillo ha sido muy sencillo fomenta realmente el optimismo porque las personas ven los progresos muy rápidamente es un sistema lúdico tiene su parte competitiva pero tiene también su parte de pasárselo bien la parte de la parte de he acertado no he acertado son muy frecuentes los aplausos son muy frecuentes el apoyo mutuo cuando una persona que normalmente no 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 resuelve los ejercicios quizás más 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 complicado no se los ponemos pero cuando se lanza para intentar resolverlo el grupo lo apoya normalmente son dos filas como tengo estas dos filas primeras participan se levantan los que no pueden lo hacen desde su propio su propio su propio pupitre entonces bueno es un sistema que que a nosotros nos funciona extraordinariamente bien que lo estamos exportando muy bien que está haciendo que está gustando mucho a terapeutas a personas que están al cuidado a la atención directa formativa de estas personas y que y que realmente se corresponde con los principios modernos lo que se sabe hoy del entrenamiento y de la rehabilitación cognitiva bueno pues le paso la palabra al doctor Filipe Ebeck muchas gracias bueno como lo ha dicho Juan Antonio yo soy el doctor Filipe Ebeck yo trabajo en Upacé San Fernando en Cádiz en la provincia de Cádiz en el sur de España y nosotros decidimos aplicar esa técnica voy a explicar el cómo y el por qué en qué se basa el ajedrez terapéutico para su aplicación a parálisis cerebral como lo ha dicho Juan Antonio utilizamos el paradigma de la plasticidad neuronal eso fundamental es decir siempre la metáfora del cerebro como músculo si el músculo si el cerebro se utiliza va a fabricar más sinapsis más neurona y sobre todo el concepto de estimulación cognitiva estimulación cognitiva que creo que en los centros nuestros no se utiliza mucho siempre estamos hablando de estimulación motriz de rehabilitación de fisioterapia pero el tema de estimulación lo tenemos muy pendiente en atención temprana evidentemente un poco en educación y quizás ya en adulto lo olvidamos un poco y eso es lo que queremos poner volver a poner un poco la estimulación cognitiva en el primer plano trabajar todos los conceptos es decir como ha dicho percepción atención concentración memoria función ejecutiva razonamiento lógico y sobre todo como lo ha dicho Juan Antonio es haciéndolo como estimulación cognitiva el ajedrez como tal el ajedrez es algo que trabaja todos todos son conceptos jugar al ajedrez trabaja todos son conceptos pero el método del ajedrez terapéutico permite hacer una estimulación selectiva gracias a las baterías de ejercicio que ha comentado anteriormente Juan Antonio ¿por qué vamos a utilizar eso? ¿por qué? porque en las personas con parálisis cerebral más de la mitad de la persona con parálisis cerebral tiene trastorno cognitivo es un hecho todos los estudios lo demuestran más de la mitad y la terapia la terapia cognitiva es la gran olvidada y hola se ha ido bueno ¿de dónde surge la idea? es que el 11 de febrero de 2015 el congreso de los diputados aprueba una ley diciendo que hay que introducir el ajedrez en el mundo educativo ley que la han votado absolutamente todos los diputados es excepcional en el congreso que una ley salga con la unanimidad esta salió con unanimidad de todos los diputados es decir introducir el ajedrez dentro de los colegios yo me acuerdo perfectamente cuando vi eso y nosotros ¿qué? nosotros tenemos un centro de niños tenemos un centro de educación especial nosotros no vamos a a quedar aparte no entonces quería ver un poco como podíamos introducir el ajedrez en el mundo educativo al principio entonces yo busqué un poco me puse en contacto con personas hasta de la de la federación española de ajedrez y tenemos la suerte de tener en nuestra provincia la persona encargada la persona encargada de la formación de los monitores de ajedrez a nivel nacional yo me puse en contacto con él y enseguida me habló de Juan Antonio yo me acuerdo perfectamente de la primera llamada que te hice Juan Antonio él me habló que había una persona que trabajaba este concepto de adaptar el ajedrez a personas con discapacidad bueno yo me acuerdo perfectamente de esa llamada hice la llamada y nos vimos casualmente tres días después porque yo iba a Mérida y nos vimos y nos vimos la corriente pasó enseguida decidimos enseñar yo bueno ver un poco como funcionaba una sesión un taller de ajedrez terapéutico fuimos el director nuestro y toda la psicóloga del centro fuimos a ver como era una sesión nos encantó y decidimos en el momento hacer un curso piloto de formación para monitores de ajedrez terapéutico aplicado a la parálisis cerebral entonces Juan Antonio y yo lo hicimos sobre todo Juan Antonio y formamos a a doce monitores para eso metodología ¿qué metodología utilizamos? actualmente digo actualmente porque tenemos nada más que un año un año de experiencia tenemos dos treinta treinta personas que han utilizado treinta usuarios que han utilizado el ajedrez terapéutico doce adultos porque al final al principio la idea era para el mundo educativo pero decidimos nosotros utilizarlo en todos los ámbitos del centro tanto adultos como educación entonces doce adultos dieciocho niños afectados de parálisis cerebral con o sin discapacidad intelectual eso muy importante en grupo intentamos formar digo intentamos porque en este concepto es muy difícil grupo homogéneo entre tres y seis usuarios ¿cómo se pasa la sesión? intentamos tener una o dos sesiones semanales de entre treinta y sesenta minutos con un contenido didáctico según necesidad del grupo y de los usuarios es fundamental es muy adaptable el método es adaptable lo ha dicho Antonio pero es adaptable a cualquier nivel recurso material los más importantes el tablero mural pero también que los niños o los adultos puedan tocar la pieza es decir tablero de mesa piezas que lo pueden tocar jugar con ella jugar es fundamental nosotros nunca utilizamos la palabra lo utilizo aquí de forma didáctica pero el término ajedrez terapéutico no los niños van a jugar al ajedrez van a un taller de ajedrez a jugar al ajedrez entonces siempre es jugando a base de juego utilizamos la nueva tecnología tablet también y pizarra digital interactiva evidentemente recurso humano entonces como lo comenté antes formamos a doce monitores con el curso hicimos un curso online perfil de los monitores es muy importante que la personalidad del monitor sea muy activa alegre con humor creativa imaginativa flexible ¿por qué? porque se tiene que adaptar a las dificultades que puede tener cada chaval paciente paciente eso es muy importante porque la paciencia los conceptos que se trabajan algunas veces tardan en fraguar tenaz bien formada conocedores de la materia tener objetivo claro saber qué es lo que vamos a trabajar es decir el aspecto selectivo es decir hoy vamos a trabajar quizás la atención selectiva la atención sostenida es decir eso es muy importante con habilidad en comunicación con mucha empatía con saber motivar y saber elogiar ¿cuáles son los beneficios? los beneficios yo creo que la palabra más importante es un juego es decir lo hemos dicho y lo volvemos a decir la meta no es aprender a jugar el ajedrez en ningún momento el ajedrez no es un fin sino un medio fundamental los niños no vienen a aprender a jugar el ajedrez bueno si aprender a jugar el ajedrez no pasa nada evidentemente pero no es la meta la meta es utilizar el ajedrez como medio entonces siempre de forma muy lúdica muy atractiva lo suelen lo pasan bien disfrutan es gratificante valorizante porque efectivamente el ajedrez tiene en la mente de la gente el ajedrez es algo muy difícil es para intelectual es para súper dotado entonces cuando ellos van a jugar al ajedrez van también con esa idea mejora bastante la autoestima de lo que lo hacen beneficio transferible a la vida cotidiana lo veremos favorecer la interacción social aplicación de conceptos nuevos aquí vemos por ejemplo que está trabajando el concepto de columna columna y línea veremos que después se trabaja y este concepto lo podemos utilizar en la vida real utilizar en la vida real hasta en los supermercados es decir que lo que se ha aprendido te ves si tuve tuve tu colega lo que se ha trabajado en el taller de ajedrez se puede utilizar fuera y de forma inversa también lo que aquí se ve las filas las columnas se vuelve a utilizar después en el taller de ajedrez aquí están todos en filas bueno nosotros el método es muy interesante pero vimos que desde el principio había que hacer un trabajo previo un trabajo previo teniendo en cuenta el nivel de cierto usuario es decir que no podíamos empezar como ha hecho Juan Antonio del tirón con estimulación atencional sino que había que introducir había que familiarizar bastante con el concepto de tablero de casillas de disposiciones de piezas nada más que el nombre de la pieza reconocer la pieza era un trabajo previo que había que hacer no con todos pero hay muchos grupos que sí que lo necesitaban aquí se ve reconocimiento de pieza que es una torre aquí se trabaja los conceptos se ve bueno todas las piezas aquí también tocar eso fundamental también torre después la disposición que es una fila que es una columna que es una diagonal fundamental aquí se trabaja las filas también se trabaja las filas aquí resultado los resultados quizás es lo más difícil porque hay una gran dificultad para encontrar indicadores de resultado pero lo que sí podemos decir es que todos los monitores nos lo han dicho y todos los chavales lo dicen hay una motivación absolutamente enorme es decir presta a todos un interés impresionante para el taller de ajedrez yo creo que tú lo tienes también exactamente igual en los demás colectivos Juan Antonio eso es en términos de en la atención por ejemplo tenemos chavales que no podían o no pueden prestar atención más de 10 o 15 minutos en cualquier tarea y hemos visto que a lo largo de este año han sido capaces de prestar atención algunos hasta una hora una hora en el taller de ajedrez eso es observación directa observación indirecta tenemos chavales un chaval que pedía ir al cuarto de baño cada 10 minutos cada 10 minutos baño pipi 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 y este chaval ha sido capaz de aguantar una hora sin pedir nada otro chaval que tenía tics y que han bajado bastante durante la sesión no estoy diciendo que eso es la maravilla de la maravilla que los tics han desaparecido no durante las sesiones durante el taller mejora de la memoria a corto plazo el ejercicio que habéis visto antes hemos visto que chavales han ido mejorando es decir han ido mejorando en la memorización de pieza como habéis visto pieza o memoria visuospacial porque también existe ejercicio de pieza que han cambiado de sitio también iba mejorando reconocimiento de pieza tocándola viéndola también eso han ido mejorando bueno los conceptos de verticalidad columna horizontalidad trasladó a la vida cotidiana eso bueno se ha trabajado todo el tiempo conclusiones el ajedrez terapéutico es totalmente aplicable a la persona con parálisis cerebral lo digo porque teníamos dudas nosotros no sabíamos si eso lo podíamos utilizar este año ha sido un año un poquito de prueba su uso es muy fácil baratísimo baratísimo eso aquí tenemos nuestro nuestro director que lo puede decir quizá el tratamiento más barato que se ha hecho en la historia de UPASE es decir un tablero mural la formación de los profesional comprar algunos tableritos algunas piezas y punto con eso ya podemos empezar mañana bueno mañana después de la de la formación barato polivalente adaptable los beneficios son ampliamente observables dificultad para establecer el indicador eso es verdad la evaluación es un poquito complicada es preciso fomentar la aplicación los estudios y la investigación para objetivar la idoneidad de la herramienta ya está gracias va a intervenir Alba Godino con su intervención co-hasis Alba es psicóloga por la Universidad de Granada auxiliar de enfermería con formación en aerosolterapia y en la máquina de tos asistida por la unidad de ventilación mecánica domiciliaria del hospital de San Rafael en Granada y trabaja en Aspace desde 2009 y es responsable del grupo autogestores de Aspace Granada buenas tardes en primer lugar quería quería decirles que queríamos traer aquí la máquina de la tos con un usuario para que ustedes vieran en una demostración para que ustedes vieran cómo funciona la máquina de la tos pero solo tenemos una máquina de la tos en Aspace Granada que compartimos tanto residencia como unidad de día y vamos a dejar dos días sin su tratamiento a algunos usuarios que la usan todos los días además dos veces diarias empeza a ver así empezo explicándole un poquito cómo conocimos la existencia de dicha máquina y fue a través de un médico de San Sebastián el que no a través del cual nos pusimos en conocimiento que existía un equipo portátil un equipo eléctrico portátil que iba a ayudar a nuestros usuarios a expulsar con mucha más facilidad la mucosidad este equipo esta máquina de la tos el uso de este equipo supondría una alternativa segura no invasiva cómoda muy cómoda o sea una de las cosas de las principales ventajas a la aspiración pudiendo realizarse tanto en nuestro centro en los centros Aspace como en el domicilio de los usuarios eso es una de las ventajas principales que ahora también comentaremos inmediatamente nos vamos a poner en contacto con la unidad de ventilación mecánica del hospital de San Rafael que dicha unidad quiero decirle lleva 21 años funcionando durante los cuales ha atendido a más de 350 pacientes dicha unidad está coordinada por médicos intensivistas médicos intensivistas de la UCI por dos razones principalmente una porque es una especialidad que necesita de esta coordinación una especialidad muy particular que necesita de la coordinación de dichos especialistas y otra razón es porque estos pacientes necesitan una atención globalizada la unidad de ventilación mecánica es un programa se trata de un programa de un programa de atención unidad de mecánica perdón unidad de ventilación mecánica domiciliaria se trata de un programa integral de atención a pacientes con problemas graves serios severos de respiración de atención en su domicilio este programa en Granada es uno de los escasos sitios en los que se cuenta tanto como en su domicilio por eso he dicho que lo coordinan médicos intensivistas porque tienen que estar estos aparatos se prestan a los pacientes en su domicilio y también los tienen en los hospitales ambulatorios o en los centros de espacio que nos lo han dado dicha unidad evaluó a nuestros chavales principalmente en lo que nosotros veíamos que tenían dificultades serias para expulsar esa mucosidad evaluaron a los chavales y valoraron la idoneidad o no del usuario para recibir dicho tratamiento pensábamos a lo mejor que algunos usuarios eran susceptibles de un beneficio y ellos pues los médicos pues valoraron si eran idóneos o no también esta unidad va a definir los parámetros que posteriormente nosotros tenemos que aplicar en dicha máquina porque como ahora verán la primera máquina que tuvimos tenía unos botoncitos eran unos parámetros que manualmente teníamos que poner nosotros las pautas que los médicos daban en los informes médicos de dicho usuario ahora lo verán era pues cuánto tiempo de inhalación cuánto tiempo de espera y cuánto tiempo de exhalación paralelamente nos formó la unidad de ventilación mecánica nos formó a los profesionales que íbamos a tener que aplicar dicho tratamiento principalmente acudimos cuidadores fuimos cuidadores y educadores algunos educadores los que fuimos al hospital de San Rafael y recibimos la formación nos formaron tanto en aerosolterapia que es un aparato diferente a lo que es el aparato en sí de la máquina de la tos en aerosolterapia y máquina de tos asistida y finalmente a través de dicha unidad de ventilación mecánica domiciliaria nos facilitaron esa máquina que ahora tenemos primero teníamos dos máquinas ahora tenemos una ahora explicaré el porqué también nos facilitaron la adquisición de dicho instrumental y también concretamente fue la empresa Granadina Oxymesa los que son los que distribuyen dichas máquinas tanto en domicilio como en hospitales el COHASIST o máquina de la tos asistida ayuda a los pacientes mejorando o sustituyendo su capacidad natural para eliminar las secreciones bronquiales mediante la aplicación de presión positiva en las vías respiratorias seguida de un rápido cambio a presión negativa la inhalación lenta y exhalación rápida del flujo aéreo va a ser lo que simule el proceso natural de la tos cuando tosemos hacemos rápidamente una inhalación y una exhalación que es lo que va a simular la máquina el proceso natural de la tos esta máquina también evita uno ya lo hemos dicho antes pero evita los posibles problemas que se asocian a procedimientos más invasivos como la aspiración este el modelo A3200 fue el primer modelo que tuvimos dos aparatos nos dejaron uno en unidad de día y otro nos lo dejaron en residencia como decía antes teníamos que modificar cada usuario tenía un informe médico en los cuales el primer botoncito de la izquierda pone inhalación teníamos que poner manualmente el tiempo si era 1,5 de inhalación luego el de abajo ven exhalación y teníamos también el tiempo de pausa entre inhalación y exhalación la esfera que ven arriba la parte celestita la aguja se movía hasta lo que los médicos indicaban que se tenía que aplicar la pauta indicada para ese usuario de la presión que teníamos la presión positiva la celeste inhalación presión negativa era la amarilla la aguja se va moviendo cuando se le ponía que ahora lo verán en el vídeo y se lo verán todo mucho mejor cuando se le aplicaba la mascarilla nosotros teníamos que estar pendientes de esa agujita que iba en cada inhalación y en cada exhalación cuando a veces no llegaba a la presión que tenía indicado ese usuario en el botón de abajo central teníamos también que mover la presión para que llegara porque a veces cuando le ponemos la mascarilla a los usuarios se sale aire por esa mascarilla sobre todo la diferencia de esta máquina con la otra y la principal desventaja que tenía esta primera máquina es que esta máquina la respiración del usuario se tenía que acompasar a la máquina a la máquina esta en la segunda máquina todo es automático y si no respiramos la máquina no funciona ya sean pacientes con TOC o sea con problemas de respiración grave no sé si lo compulsivo quería decir el otro problemas de respiración grave como todo tipo de pacientes que tengan problemas serios de respiración vamos a ver el siguiente modelo para que veáis a ver este este es ahora el que estamos usando actualmente en la espacio de Granada vino el doctor Peña Maldonado que fue el principal promotor del programa de unidad de ventilación mecánica domiciliaria vino a traernoslo nos explicó cómo funcionaba nos explicó las ventajas de dicho aparato que ahora van a ver cómo funciona en un vídeo con una usuaria y ya le digo que la principal ventaja de este aparato de este modelo es que si no respiramos él no mete aire en la otra independientemente de nuestra respiración entraba el aire y salía con la presión y con los tiempos y los parámetros pautados por los médicos entonces por eso el aire de la mascarilla a veces se salía y teníamos que corregir manualmente la presión las ventajas de usar de poder usar esta máquina de la tos es que va a mejorar y sustituye a una tos ineficaz cuántos de nuestros usuarios tienen tos ineficaces entonces va a mejorar o la va a sustituir va a ayudar a eliminar esas secreciones de los pulmones que hemos dicho de los bronquios va a reducir por tanto la incidencia de infecciones respiratorias y supone una alternativa también que hemos dicho antes segura no invasiva y cómoda a la aspiración y finalmente sobre todo podemos usarla en nuestro domicilio de una forma cómoda de hecho la primera el primer modelo el A3200 se lo dieron los médicos de la unidad de ventilación mecánica le proporcionaron a las familias del usuario que ellos evaluaron y vieron que era susceptible beneficiario de dicha máquina les dejaron en su domicilio una máquina y nosotros en Aspace teníamos otra ahora vamos a ver unos vídeos porque ellos aconsejan que el uso que se le debe de poner mínimo dos veces al día el uso normal por la mañana y luego por la tarde nosotros en unidad de día lo ponemos por la mañana los usuarios que van a sus casas en sus casas se lo ponían por la tarde en residencia no hay problema se le pone por la mañana y se le pone por la tarde por favor los vídeos el primer vídeo lo primero que hacemos primero se le coge a todos tienen pautado cinco mililitros de suero que si van acompañados de una medicación porque esté con mayor afectación de su vida respiratoria puede llevar pues mucolíticos antibióticos se le pone la media ampolla de la medicación que el médico tenga pautado para ese usuario y se le termina rellenando con suero eso va a hacer bueno se le pone en el vaso nebulizador eso ahora va a hacer son unos aerosoles que van a reblandecer los bronquios los pulmones la mucosidad que hay en los bronquios en los pulmones va a tardar dura de ocho a diez minutos cada usuario todo eso es específico de cada usuario se lava después la mascarilla el vaso nebulizador tubo conector no se lava se le conecta el tubo conector ya lo están viendo el aparato de aerosolterapia va a durar eso la finalización de ocho a diez minutos vamos así a reblandecer y a fluidificar la mucosidad que se encuentra en los pulmones y en los bronquios esta usuaria Mariloli está en unidad de día y en residencia por la mañana nosotros se la ponemos en unidad de día ahí ven que el aparato nos lo proporciona oximesa los dos el de aerosolterapia y la máquina de la tos como si hubieran pasado los ocho o diez minutos terminamos ya están viendo que no ocupan nada se pueden usar fácil de llevar se llevan no los llevamos de residencia a unidad de día y ahora ya vamos a empezar a colocarle lo que les estaba explicando antes el tubo conector de la máquina de la tos con la mascarilla que esa mascarilla ahora verán como se le tiene que poner en la cara y con el primer modelo que teníamos se salía el aire no podíamos porque la respiración del usuario respiraba a veces en contra de la respiración de la presión que le metía a la máquina el filtro antibacteriano ese filtro tampoco se limpia en el tubo conector las mascarillas sí por supuesto y ahí empezamos ya la aplicación de la terapia administrar la terapia casi todos nuestros usuarios esta máquina tiene programados tres modelos han visto más 25 más 25 inspiración menos 25 expiración ese es el modelo 1 luego tenemos ahora lo van a ver programado el modelo 2 nosotros ya no tenemos que manualmente nada más que poner este es más 30 de inspiración de presión menos 30 que se usa con usuarios que tienen más dificultad para expulsar su flema su mucosidad y el tercer modelo es este que pone más 10 inspiración menos 20 inspiración que solo se usa cuando a veces tenemos o tienen los usuarios una telilla en la garganta que le impide la respiración y solo se pone se le da una tanda que ahora lo van a ver este tercer modelo de programa solo se da una vez una tanda de 10 ciclos y luego se le tiene que aplicar su programa ya sea el más menos 25 que el que en unidad de día todos los usuarios tienen ese programa más menos 25 de presión el 1 el que usa concretamente esta usuaria Mariloli más menos 25 ahora van a ver y van a oír como cuando respira inspira y expira se oye clic clac clic clac se tienen que dar tres tandas de 10 ciclos si los usuarios hay usuarios que no permiten 10 ciclos se le darían 8 oigan ahora y vean nosotros simplemente hemos puesto el programa que nos han dicho los médicos que es el modelo 1 de 25 de presión se le sujeta su mascarita como la máquina no va a funcionar hasta que ella respire todavía no le hemos puesto no le hemos dado a terapia ahora se le da un botón de terapia ahora le damos al botón de terapia ahora van a ver en la máquina cuando ella respire va a empezar a funcionar la máquina ahora cuando la ahora lo van a ver ese sonido clic inspiración expiración ya lleva uno así dos ciclos tres ciclos cuatro así hasta diez ciclos primera tanda son tres tandas como he dicho entre tanda y tanda se aguanta se espera un minuto minuto y medio dos minutos de uno a dos minutos esperamos entre cada tanda la máquina se tiene que poner si se pone ahora esa el paciente está en ayunas se le pone y tiene que esperar media hora hasta que el usuario pueda comer merendar o desayunar si ya ha comido una comida principal para ponerla tenemos que esperar de hora y media o sobre hora y media para ponerla el siguiente vídeo por favor aquí lo van a ver mejor lo que le he explicado antes la máquina tiene solamente tenemos que poner uno modelo uno preestablecido ese usuario tiene el modelo uno pues se le pone que es el más usual ahí lo ven más clarito inspiración y expiración el segundo programa que tenemos es el segundo que sería el que necesitan aquellos pacientes que están peor es más presión más 30 menos 30 y el tercero este tercer programa solo sería una tanda más 10 de presión positiva inspiración menos 20 presión negativa inspiración solo se le pone una tanda al usuario para quitarle esa telilla y luego se le tendría que administrar las tres tandas de tanto o del modelo uno de 25 más 25 menos 25 o del modelo dos más 30 menos 30 y ahora ya el último vídeo para finalizar de buenos días de Mariloli preguntándole buenos días ¿cómo te llamas? Mariloli y estás en la tos muy bien Mariloli pues vamos a preguntarte sobre la máquina de la tos que a ti te la ponen dos veces al día ¿vale? pues vemos a ver primera preguntita ¿qué sientes Mariloli cuando te ponen la máquina de la tos? ¿te sientes mejor? ¿te molesta? ¿te es desagradable? muy bien ¿te molesta? ¿te es desagradable? ¿desde que empezaron a ponerte la máquina de la tos? mejor el el pecho el pecho mejor el pecho mejor ¿y los mocos? ¿espuesan mejor los mocos? ¿sí? te ayuda a echarlos mejor ¿sí? cuando ando es que lo que pasa es que cuando cuando ando ella anda con un andor también me ahoga un poco te ahoga un poco pero ahora te encuentras mejor desde que te están poniendo la máquina claro muy bien pues eso es lo que queríamos que les contara a todas estas personas que van a ver tu vídeo ¿te despides de ellos? adiós 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 y gracias adiós Mariloli buen día pues con esto finalizo la exposición si tienen alguna pregunta que hacer no sé si ha quedado dígame sí ¿se me escucha? pues nada funciona vale pues otro de los problemas que teníamos es que no nos dejan utilizar un mismo aparato para distintos usuarios aunque cambiemos las tubuladuras con dos filtros y nada por el estilo con lo cual cada usuario tiene que tener su único aparato que utiliza en casa y que tiene que utilizar en el centro pero en el centro no nos dan un aparato o sea nos dan dos dos aparatos por usuario con lo cual tenemos un aparato que se va a casa un aparato que viene a casa todos los días a los autobuses en mi caso por ejemplo seis aparatos ¿vale? no es el Philips que pesa la mitad de la mitad de lo que recebemos nosotros con lo cual yo ya tengo rotos dos en los transportes y entonces nada también era poco preguntar qué estaba pasando en el resto de comunidades autónomas porque a nosotros nos habían atado de pies y manos con el tema del cambio de aparato y con el cambio de ese distribuidor y luego el tema de las pautas médicas yo he llegado con familias que eso además en un curso que hicimos hace dos o tres semanas llegábamos a neumólogos que pautaban el aparato el aparato llegaba con el distribuidor iba a casa de los familiares que aplicaban como buenamente les parecía el funcionamiento del aparato pero que por ejemplo la pauta no la daban neumólogo yo he visto la pauta apuntada en un folio a lápiz y esa es la pauta que me llegaba a mí a los centros ¿de quién te ha puesto esto? no, el que me trajo el aparato ¿qué es? pues no sé qué decirte yo lo que te digo cuando nosotros fuimos a San Rafael para que nos formaran venía la familia venía la madre me acuerdo con la chica la usuaria Belinda venía la mamá de Belinda no lo explicaban a nosotros y a la mamá de su a los papás que le iban a dejar la máquina los médicos le explicaban el uso de dicha máquina y todo lo que me estás diciendo aparte de que se te rompan del trastorno del traslado diario de esos aparatos sobre todo que si estáis utilizando un modelo que ahora que no se acompasa a la respiración de los usuarios eso es lo que veo más negativo como que tenéis que tenéis más problemas vamos lo veo porque es que el modelo este es magnífico por eso porque además si tose si tosen los usuarios se para es que no le está invadiendo nada no sé es súper fácil bueno es que por lo visto es eso el distribuidor de cada comunidad autónoma elige el aparato que a ellos les conviene y es el que te dan por eso preguntaban un poco a pregunta abierta que pasaba el resto de comunidades no sé qué decirte o sea si alguien aquí sabe algo al respecto que te pueda responder yo lo que os he comentado y no sé que ojalá se te resuelvan o se resuelvan esos problemas otra pregunta ¿cuánto va en el traje? la segunda es normalmente que el imité de edad hay esto preciso para la utilización del traje la tercera para los niños que tienen un pie equino hay alguna problemática y la cuerda para las enfermedades superiores sirven para mejorar el agarre para las personas como como ellos que solo dispone más de una de una intimidad fundamental gracias voy por partes en cuanto al precio el traje ronda los si no recuerdo mal los 1500 dólares el distribuidor ese es americano hay diferentes tallas y que es en relación a la segunda pregunta que van organizadas por colores hay seis tallas desde el amarillo rojo hasta la última talla que es la más la más grande que es el azul blanco entonces con esa barca hasta la edad adulta entonces nosotros por ejemplo para mi tamaño sería más o menos una talla azul blanco y esa sería la última que hay cuando ya entramos en mayor corpulencia pues ya el traje no tienen medidas para ese tipo de para ese tipo de personas con respecto al pie equino en principio claro no se coloca una parte del traje sino que lo que haces es aprovechar el uso conjunto de todo el traje entonces necesitas para poder hacer una aplicación en miembro inferior necesitas tener zapato las rodilleras pero también el pantalón y el traje porque digamos que los tensores se anclan y se soportan con las diferentes partes de ese traje y lo que nosotros vemos con el pie equino en chicos que son capaces de mantenerse de pie es que consigues por una parte dar un poquito de fuerza pero también trabajar esa fatiga que tiene ese trice que lo que les pasa es que fracasan y hay una marcha agachada o una bipestación agachada entonces se puede trabajar con cualquier musculatura del cuerpo y con respecto a miembro superior pues también es un poco lo mismo se puede trabajar al final terasuit el beneficio que da es que al dar la activación de la parte central del cuerpo vas a tener desde lo proximal mejoras a nivel manipulativo en mi experiencia a mí el módulo de brazo para trabajo de manipulación fina me parece para el niño un poco o para la persona un poco armatoste porque tiene parte de dedos la parte de la codera entonces a veces como que parece que puede dificultar un poco el manejo pero también también existe no sé si he contestado gracias hay tiempo solo para una última pregunta ¿quieres preguntar? ¿no? si he contestado la pregunta es que me tengo tiempo con un problema de vista en el juego de agredir. No se puede agarrar para los riesgos. No se puede agarrar este juego terapéutico. Que se puede porque tiene y no puede ver las piezas. Hola, gracias. Nosotros adaptamos con problemas de vista. Por ejemplo, hay más alternativas. El tacto, por ejemplo, utilizamos bolsitas de ajedrez y van cogiendo las piezas, vamos diciéndolas, y van cogiendo las piezas, por ejemplo, que son. No utilizamos ahí la vista. Tenemos muchas alternativas. Quizás esto es la creatividad también del monitor, como ha dicho Filipe, que va a apuntar, quizás creo que con más conocimiento que yo, porque es más específico. Pero sí tenemos muchas alternativas con estas personas. Una muy directa es poner a personas con problemas de visión ponerlos justitos a mi lado. Es decir, si estás aquí, pues te pongo justito al lado y haces las veces de ayudante mío. Creo que tenemos ciertas opciones. Bueno, yo creo que no tengo nada más que añadir, sino que el ajedrez, curiosamente, existe, bueno, el ajedrez juego. Existen muchas personas ciegas que juegan al ajedrez. Es decir, que hay hasta una federación de jugadores ciegos que juegan al ajedrez. Y hay hasta los jugadores, los gran maestros, no necesitan ellos el tablero, la pieza, juegan a ciega. Para la persona con dificultad, yo estoy totalmente de acuerdo con Juan. Es decir, que el tocar, existe también tablero que permite con distintos niveles. Es decir, que la casilla blanca y la casilla negra están a distintos niveles. Es decir, que tú puedes tocar y ver. Y tocar, las piezas son distintas si son negras y si son blancas. Es decir, que no hace falta, existe un medio para distinguir la pieza blanca de la pieza negra, la casilla blanca de la casilla negra. Que existen adaptaciones para jugar para personas con dificultad visual. Eso sí que existe. Está previsto. De aquí a que nosotros lo podamos utilizar, yo creo que no hay ningún problema. Se puede perfectamente adaptar. Es que yo tengo, porque lo debí estar y por eso te preguntaba. ¿Puedo? Te preguntaba. Muchas gracias. Nada más. Pues entonces con esto damos por concluida este taller. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!